Exactamente, de a poco empieza a aclarar, estamos en las puertas del barrio Centorbi, vamos a hablar con un vecino que amablemente, no quiere dar obviamente su cara, pero va a hablar de las cosas que él está observando dentro del barrio, detalles, porque están, digo, delincuentes ubicados en un asentamiento en este momento, ¿es así? Sí, en las viñas, en las viñas están todos allá. Acá hay tiros todo el tiempo, pero en las viñas es donde están todos. Nos decías, me bajé directamente del colectivo para informarles que están buscando acá, pero están mayormente en el asentamiento. Vi en el noticiero que ustedes estaban acá, yo me dirije a mi trabajo y me convencieron, bueno, de bajar para decirles, porque yo soy de Guaymallén y conozco a todos los que ahora han salido, que estaban en prisión y me los cruzo en el micro y se han asentado allá en ese asentamiento que le dicen las viñas, no sé si realmente se llama así. ¿Es cerca del barrio Centorbi? Sí, ahí al fondo, sobre calle Pilcomayo, un poco más para allá. Mi hijo va a la escuela, a la escuela sobre la calle. ¿Ustedes escuchan disparos, sufren hechos de inseguridad? Todo el tiempo, y la gente que pasa y te dice que no, la gente que pasa y te dice que no, te lo dice por miedo. Hay gente que estuvo presa, pero que así todo salió y ya los vuelven a encontrar y siguen delinquiendo. Sí, sí. El vecino nos decía fuera de cámara, son personas o delincuentes que estaban en otros barrios y se vinieron a vivir para acá. Sí, porque yo vivía en un mismo barrio que ellos, pero yo me vine a vivir acá porque me junté, tuve familia, pero yo no desconozco por qué han salido, pero han salido y yo me los he vuelto a cruzar y se han ubicado allá. ¿Te da un poco de tranquilidad que ocurra esto, que los vengan a buscar, que esté la policía aquí presente? ¿O es peor porque después no están? No, porque yo no me preocupo por la vida de los demás. Yo trabajo, me preocupo por mi vida. O sea, yo hice mi vida y demás, pero lo de ellos no me importa. ¿Cómo es el día a día tuyo? ¿Caminando en el lugar, tu familia, se vive con miedo? Sí, pero como te conocen, viste, te digo yo, te conocen, algunos no te hacen nada, y es a la suerte. Salir por acá es a la suerte. Algunos vecinos dicen que tienen amenazas de muerte, si hablan o si llegan a denunciar, dicen que van a atacar la casa y la familia a los tiros. Créeles, también, si vos vivís con miedo, yo no vivo con miedo, pero tampoco me expongo. Vecino, gracias. Dale, muchas gracias a vos. Una persona que se acaba de bajar, no quiso dar obviamente la cara, pero nos informaba de cómo se vive el día a día aquí en el lugar. Vamos a escuchar a este hombre también que está dando testimonios. La perra de la casa de ella se la llevaron, y lo más que le duele a uno que estaban las tres solas, ellas las tiraron al piso y no saben qué hacer, y la niñita está, ¿cómo le puede hacer? No puede dormir anoche, porque, y si esa es la persona, la fuimos a buscar nosotros, vino la policía, pero la policía tenía un solo móvil para poder andar acá en la garraba, porque te voy a ir a cantar más, y lo que me duele mucho a mí es que hagan esas cosas, los lacros, porque yo nací, vi una vuelta a la casa de mis hijas, y le llevaron todo. ¿Saben quiénes son? ¿O sea, te identificaron? Sí, sí, ayer le dijeron, le dijimos todo, lo fuimos, lo buscamos, nosotros lo buscamos, porque la otra piba lloraba por la perra, me llamamos que encontramos la perra, pero las cosas no las podemos encontrar, no las podemos encontrar. ¿Y es constante el tema de la violencia, de la inseguridad? Acá sí, es difícil salir afuera, a una señora le llevaron dos bicicletas, y le pidieron 30 mil pesos una, y 90 mil pesos para devolvérsela, y saben quiénes son los del barrio. Bueno, hasta allí parte lo que dice el vecino, sigue acusando justamente de la situación. Yo voy a tratar de hablar con la fiscal Río. A ver si se pueden atender, Pablo, si se pueden atender. Dale. Fiscal, brevemente, fiscal, estamos en vivo. Brevemente, ¿cómo se está trabajando? ¿Se puede dar alguna información? No, no, no se puede dar nada de información por el momento, por favor. Bien, detenido. Ya después le vamos a dar la información en el transcurso del día, por favor. Bueno, la fiscal no quiere hablar todavía. Viste que siempre nos atiende, aunque no puede hablar, te lo dice, sumamente amable. Y agregamos el dato de que este homicidio del cual hablábamos recién, que ocurrió el fin de semana pasado, Franco Manuel Orozco, un joven de 26 años, que apareció en un descampado con una herida de arma de fuego en el tórax, es investigado justamente este caso por la fiscal de Claudio Ríos. Tal vez alguna de estas medidas tengan que ver con esa investigación en particular. Mirá, Pablo, qué interesante. Entonces, acá el dato que aporta Ceba, seguramente puede o no estar vinculado el operativo a este hecho delictivo del fin de semana, al asesinato del fin de semana. Pero, bueno, allí vemos el movimiento. En el momento, quería reiterar eso, ¿no? Es muy amable la fiscal, Pablo, siempre que nos acercamos, aún si no puede hablar, te dice, les agradezco, por el momento no. Y nosotros, más o menos, desde el punto de vista periodístico, podemos ir moviéndonos en los lugares. Dale, Pablito. Exactamente. Hay amplio movimiento en el lugar y el operativo es realmente muy grande, considerable, en el barrio Centorbi, también, obviamente, llegando a distintos barrios colindantes del barrio Centorbi, pero lo cierto es que se trabaja principalmente en este barrio y los vecinos salen y, obviamente, agradecen el operativo. Vamos a seguir, justamente, mostrándote cómo se está trabajando y la cantidad de personal que hay en el lugar. Mirá, estaba mirando que ahora se ve un poquito más, ¿no? Porque lo permite la claridad del día. Cómo se observan las imágenes del dron. Sí. Aquí, mucho más claras. Claro, con luz de día. No se pueden mostrarnos, dice el personal de investigación. Mirá, vos te acercaste y te dijeron que no. Lo han de decir. Esto es televisión en vivo, Pablito, así que vos te vas moviendo y vamos mostrando lo que nos permiten, digamos. Veía un, no sé si es un comisario del otro lado, que algunos colegas están hablando con él, no sé si está dando entrevista o es una conversación informal, Pablo. No, es una conversación informal. Una conversación informal, perfecto. Todavía no, exactamente. La persona que sí está dando datos es con quien hablamos recién, que es Jorge Gallardo, que está a cargo de investigaciones de BANT, de todo lo que es drones. Pero no, todavía ningún comisario habla, ni ningún fiscal. Digo fiscal porque está también aquí... Fernando Busso. La fiscal Ríos y a su lado Fernando, exactamente, Fernando Busso. Por eso digo en plural, ¿sí? Pero se sigue trabajando intensamente entonces aquí en la zona de este barrio. Centorbi, el barrio concretamente, a muy pocas cuadras de la comisaría del Algarrobal, donde estamos ubicados, Noelia. Pablito, ahí lo vemos al fiscal Busso, que está justo a tu derecha, a la izquierda de nuestra pantalla, a tu derecha. Vemos que hay, digamos, muchos efectivos de la policía también en el lugar. Y, bueno, el aporte es interesante desde muy temprano el movimiento, ¿no?, de gente en la zona. Bueno, ahí vemos la pantalla, pero no podemos mostrarla. Sabemos que están haciendo un barrido con drones. Seba, si vos tenés algo más también para aportar, por supuesto, adelante. No, estábamos consultando también con fuentes judiciales, porque recordamos que el último operativo similar, que fue en el Campo Papa, estaba prácticamente todo el equipo de la Fiscalía de Homicidios, el jefe Fernando Busso, y después hay cuatro fiscales por debajo. En este caso está solamente Busso y Claudio de Ríos, y nos dicen, bueno, que también, primero que el operativo es más chico del que se realizó en el Campo Papa, son menos allanamientos, y además tengamos en cuenta el paro judicial, en el cual los empleados no están trabajando, y por esto el resto de los fiscales tienen que estar cumpliendo sus funciones en el polo judicial para avanzar con las investigaciones y realizar las pocas audiencias que se están realizando allí en el polo judicial. Porque vamos a recordar que el paro es de los trabajadores, pero también de los funcionarios. Exactamente. Y eso ha complejizado mucho la tarea en las oficinas fiscales. Hasta ayer las audiencias penales las estaban realizando con pasantes. Ah, mira vos. Las pocas audiencias judiciales, porque la mayoría se habían suspendido, está casi paralizada la actividad judicial. ¿Por qué lo relacionamos con esto, insisto? Por esto notamos que hay menor presencia de las cabezas fiscales en este operativo a comparación con el operativo de hace algunos meses en la zona del Campo Papa. Un operativo que arrancó temprano, seis y media de la mañana ya veíamos movimiento de vehículos de la policía yendo hacia la zona de la Algarrobal. Pablito, si estás y nos escuchás, te quería consultar en lo que tiene que ver con el tránsito hacia el interior del barrio. Tanto los vehículos particulares como las líneas de colectivo se están pudiendo pasar con normalidad. Ahí vemos, por ejemplo, un colectivo. Ahí te está subiendo. Dale, Pablito. Brevemente, te hago una consulta, muy breve. ¿Les están pidiendo documentos a las personas? No, no. ¿Pudiste salir bien? Hay un amplio operativo, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Al micro lo desvían? ¿Están realizando a las personas dentro del colectivo? Son los policías que vienen. Son policías que vienen directamente. Son policías que vienen, nos dicen. Bien. Claro, están trasladando a los policías dentro del lugar. Bueno, nos encontramos con esta situación. Pensábamos que eran personas... Son policías que también trasladan dentro del barrio, ¿sí? Están todos justamente... Claro, civiles. No sé qué dije. Sí, están justamente aquí en el lugar y van saliendo... Claro, no hay civiles adentro del colectivo, sino policías. Eso es lo que quise decir, Pablito. Movilidad en el lugar. Exacto. Mirá, yo estoy ingresando de a poquito. Por lo menos aquí en el lugar somos el único medio que de a poquito va avanzando, caminando. Ojo, Pablito, cuidado. Mirá, ahí hay dos señoras. Vecinas, brevemente, les hago una consulta. ¿Cómo ven este operativo? ¿Cómo lo analizan? Digo, ¿está peligroso el barrio? Sí, el barrio está muy peligroso porque salen nuestros hijos a estudiar a las 6 y 7 de la mañana y le quitan el celular, le quitan la mochila. En las paradas nos quita el celular. Y ya no podemos... La señora tenemos que guardar todo. Sí, no tenemos que estar andando ni una cartera, ni una bolsa, así tenemos que estar bien escondidos andando. Andan con unas capuchas y se ven a una sola persona y nomás le atacan. No podemos dejar ni a la casa solo ni un día, ni una media hora. ¿Y esto, señora, a qué hora? Porque uno por allí se imagina durante la noche, pero nos decía otra vecina que por allí... A las madrugadas, a las madrugadas, a partir de las 6 andan así vigilando a la gente que anda solo, que no anda solo, así. Claro. Entonces yo fui a denunciar a la policía cuando le quitaron a mi hija el celular. Encima a las 7 de la mañana que estaba yendo a la universidad y me dijo que no hay aquí fiscalía, que tienen que ir hasta las heras. ¿Hace cuánto le robaron el celular, señora? Hace un mes, hace un mes. Y a la otra, de día a la una de la tarde, aquí lo quitaron a la una de la tarde también, a la una y veinte por ahí. En su casa, por ejemplo, pasó la policía recién, ¿por dónde se están haciendo los operativos? Digo, en todas las viviendas. Sí, ahora yo lo veo que todos los lados están andando la policía, por lo menos debería dar dos vueltas a la mañana a partir de las 6. Yo quisiera eso porque andamos muy miedo, así teniéndonos desprotegidos, totalmente. Señora, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra de la señora, hace un mes entonces le robaron a su hijo el celular, lo decía recién, ¿sí? Tienen que llevar todo escondido, están saliendo de a poco camionetas dentro del barrio, te lo estamos mostrando solamente nosotros, porque pudimos pasar por lo menos la primera valla de policías que teníamos, ¿no? Porque están apostados en ese lugar y no se puede pasar hasta aquí, pero estamos avanzando de a poquito para mostrarte un poco más el interior del barrio y que ustedes también se puedan interiorizar con lo que están viviendo los vecinos, que van saliendo de a poco, tienen móviles por todos lados, policías que pasan incluso arriba del colectivo, que se van trasladando y así se vive el día a día, ¿no? Fíjate que... Hay una persona que no nos haya dicho que tiene miedo cuando va a salir a las 6 de la mañana, ¿no, Elia? Todos los testimonios de los vecinos son contundentes y coincidentes. La zona está complicada, a todos les han robado, todos han sufrido hechos de inseguridad. Un señor recién nos decía que a su casa habían entrado a robar 14 veces. Creo que era necesario entonces que se lleve adelante este operativo, porque la gente de la zona está justamente dando cuenta de eso, sin reparar en hechos tal vez más graves aún como el asesinato del fin de semana, Sebastián. Sí, sí, tal cual. El asesinato marcado en un enfrentamiento de bandas, por ahí no particularmente con un hecho de inseguridad acorde a los robos. Pero sí da cuenta de lo que está pasando en la zona, ¿no? Claro, es lo que comentábamos recién. De hecho, este robo que comentaba el Pablito anoche, que fueron falsos policías que simularon un allanamiento, se terminan robando más de 100 mil pesos de una finca, era una modalidad muy común en la guerra robal cuando, como les decía recién, estaba presente esta banda integrada por la familia Ríos Castillo, ahí en la zona del barrio Centor, y todos estos lugares que estamos mencionando recién, que esta banda fue cayendo por distintos robos, pero que, bueno, han ido recuperando su libertad y muchas fuentes policiales vinculan toda esta situación de inseguridad que se vuelve a vivir en Algarrobal con las libertades de algunos de los cabecillas de esta familia y también los enfrentamientos de banda que hay. Claro, más difícil todavía para los vecinos tener que convivir diariamente con una situación como la que estás relatando, Seba. Pablo, ¿qué se ve ahora? Bueno, aquí estoy ya casi en el interior del barrio, sí, nosotros pasamos directamente, estaba, ¿sabés qué?, observando, sí, estaba observando el despliegue policial ahora esquina por esquina, que no lo veíamos recién desde lejos. Claro, están ubicados un móvil por esquina. Voy a dar vuelta brevemente, hemos caminado casi tres cuadras. Claro, unos 300 metros. Con justamente Pablo Rodríguez, nuestro camarógrafo, 300 metros donde estábamos recién ubicados. Y aquí la diferencia, dentro del barrio ya, la diferencia la tenés en los móviles, por ejemplo, apostados en cada esquina. Vos observá, está un móvil en esta esquina a 50 metros, porque son cuadras de 50 metros más o menos. Tenés el otro móvil policial y a 50 metros otra camioneta. Así de esta manera se está trabajando y con personal apostado en cada esquina del lugar. A ver, le voy a preguntar a una señora muy breve. Señora, ¿cómo se vive el día a día? ¿Cómo es la situación aquí dentro del barrio? Muy peligroso de día, en las tardes, en las mañanitas, y no se puede salir. Claro, no se puede salir a las 6 de la mañana, es difícil. No, no, en las 6 de la mañana no se puede salir. No se puede, mis hijos salen a facultad, sí o sí tenemos que acompañar dos. Encima para volver, muy peligroso también. Y otra cosa, en esta calle es muy oscuro, no tenemos luz. Falta luminaria. Sí, luminaria falta, pero fui a reclamar, no pasa nada. Señora, se llama poderosamente la atención que no pasan solamente niños chicos acompañados con sus padres, sino que también chicas quizás ya que van a la universidad. Sí, los grandes, mi hijo tiene 24 años, sí o sí tiene que acompañar. Es muy peligroso, muy peligroso. Sigue acompañado. Ajá, sí, muy peligroso. Pero antes se habían ido nomás solitos, ahora ya no se puede salir, hasta nosotros no podemos salir de día, nada. Al igual que todos los vecinos, usted ve positivo que esté la policía en el lugar ahora haciendo este, justamente, operativo. Sí, para mí está bien, muy bien. Gracias, señora. Bueno, gracias. La palabra de las vecinas, ¿sí? Mirá, ahí acaban de justamente parar un vehículo. La policía, en este momento, mirá, esto está ocurriendo ahora, Noelia, para que ustedes lo puedan observar, un operativo que se está haciendo con un vehículo y una persona que la tienen, obviamente le están averiguando los antecedentes. Los antecedentes, seguramente. Pero lo pararon directamente. Sí. Lo pararon directamente y lo han hecho bajar del auto, ¿sí? Esto está ocurriendo en este momento, ¿sí? Ustedes están observando en el interior del barrio. Parte del operativo que se está llevando a cabo, ¿no? Una persona que iba en su vehículo, la hacen descender del auto y está con las manos justamente arriba del techo del vehículo, mostrando también sus pertenencias. DNI, cálculo, que les debe estar mostrando también. Claro. Pero esta es la situación, digo, y cómo se trabaja y de qué manera dentro y en el interior del barrio. Te lo estamos mostrando solamente nosotros, que estamos en vivo justamente en el barrio Centorbi. Muy bien, Pablo. Gracias por el reporte. Vos nos vas indicando cómo están las cosas ahí y si podemos o no seguir para poder también desde acá oxigenar tu tarea y permitirles a ustedes reubicarse o lo que sea necesario. Fíjate que están haciendo un control en lo que tiene que ver con el baúl del auto, incluso levantando las alfombras y revisando las partes más interiores. Exactamente, sí, han revisado el vehículo por completo. Al no tener nada, esta persona se va a poder retirar del lugar, calculo yo, ¿sí? Voy a ver si a él le molesta justamente el operativo. Te hago una consulta nada más. Te revisaron, no tenés nada, podés seguir tu marcha. ¿Cómo ves el operativo? No, me revisaron, me trataron bien y ahora al trabajo. ¿Lo ves bien, digo, al operativo? Sí, sí, el trabajo ahí de todos los días, o sea, me parece perfecto todo esto lo que están haciendo. ¿Qué te pidieron, por ejemplo, el DNI? El DNI nomás, yo ando en mi dirigida, pero todo bien. Bien, vos a trabajar como todas las mañanas. Sí, 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 obviamente. ¿Cómo es el barrio? ¿Cómo lo analizás? ¿Está complicado el algarroar? En el barrio no hablo directamente. Bien, vos sabés que muchas personas me decían, del barrio directamente no quiero hablar. Esto es porque se vive, quizás es difícil estar todas las mañanas en el lugar, salir a trabajar. No, directamente yo al barrio no hablo, no me hagan pregunta del barrio porque no hablo. Bien, gracias. No, gracias a usted. Bueno, la palabra entonces de un vecino que se va a trabajar, le pidieron el DNI. Bien. Le hicieron poner las manos arriba del auto. La revisión. No tiene ningún antecedente, pudo continuar con su marcha. Y ve positivo el operativo que se está realizando en el lugar, ¿sí? Así, con varias personas, se está trabajando entonces desde distintas esquinas, dentro ya en el interior del barrio Centorby. Pablo, en un ratito volvemos. Gracias.